Estas personas fueron puestas a disposición por la Secretaría de Seguridad Ciudadana por delito de homicidio en grado de tentativa en contra de los agentes. Ahí pidieron activar el protocolo de seguridad porque manifiestan que al llegar a ese domicilio fueron agredidos por estas personas y se activaron las autoridades policiales, la corporación nuestra, la agencia estatal de investigación también participó. Están detenidos por los homicidios en grado de tentativa, pero también va a ser turnado un desglose a la Fiscalía General de la República por la cantidad de droga encontrada y las armas que se encontraron. ¿Tenían antecedentes penales? No tengo conocimiento que tuvieron antecedentes penales. ¿Cuántas drogas y cuántas armas se encontraron? Fueron siete envoltorios de un kilo de marihuana, es que los vi pero no tenía el peso completo, siete paquetes de un kilo de marihuana, las armas largas y no había armas cortas desde ese momento. ¿Era punto de venta de droga ahí? Pues al parecer sí, pudiera ser que sí, o a lo mejor también de trasiego porque eran paquetes grandes, no estaban dosificados para venta como narcomenudeo, posiblemente iban a hacer una transacción.